¿Cómo están? Tengan muy buenas noches en este día domingo 11 de abril. Tarde calurosa llegando a los 29 grados en gran parte de las comunas. Pero claro, estamos en otoño y las mañanas están cada vez más frías. Hoy con registros de temperaturas mínimas entre los 5 y los 6 grados. Los invito a revisar cómo comenzaremos esta nueva semana en todo el país. Y este nuevo lunes se estima con nubes parciales en Arica e Iquique. Por su parte, de cielo gris ha despejado en Antofagasta, Caldera como también en La Serena. Hacia el interior de Coquimbo, caluroso con 30 grados en Ovalle y 32 en Vicuña. Despejada y calurosa zona central este día lunes, pero no se confíe ya que el amanecer seguirá siendo fresco con solo 6 grados acá en los Andes. 34 durante la tarde, muy calurosa de máxima. Hacia Rancagua también se espera cielo despejado disfrutando de 29 grados de temperatura máxima. Talca y Chillán pasan de un cielo nublado a despejado durante el día. Vamos al sur donde solo podrán tener precipitaciones intermitentes desde Puerto Montt al sur. En Osorno, solo nubes entre algo de sol y Temuco. Disfruta de cielo despejado con algunas nieblas matinales. Concepción pasa de cielo nublado despejado con extremas de 11 y 23 grados. En el extremo austral con chubascos esta noche y hasta la mañana de mañana lunes. En Coyhaique luego cielo parcial durante la tarde. En Punta Arenas se esperan precipitaciones intermitentes principalmente al final del día luego de una jornada totalmente parcial. Pórtate a claro y disfruta de Gigas Libres para siempre y con la mejor oferta. Sí, escuchaste bien. Gigas Libres para siempre por solo 10.990 pesos mensuales. Aprovecha, pórtate ahora. Claro, lo bueno de cambiar. En nuestros territorios insulares un Rapa Nui con chubascos entre algo de sol. Juan Fernández parcial durante todo el día y la Antártida chilena con nevadas. Y un día completo bajo cero. La capital con un día lunes 12 de abril con cielo despejado y temperaturas extremas estimadas en 7 y 30 grados. El martes seguirá caluroso llegando a los 31 grados de temperatura máxima. Entre el miércoles y el viernes algo baja la temperatura pero seguirá soleado con registros máximos de 26 y 25 grados. Cuídese del coronavirus más que nunca y lo mejor es quedarse en casa disfrutando de un nuevo capítulo de Contra Viento y Marea. Que tengan una excelente semana.